Buenas, vamos a echar ratillo. Qué guay. Hala, al suelo. Cuida con la carga de ahí, en medio a la rilla, entre... No la ve. Vuelve. Bueno, Jureles, por fin Por fin nos hemos puesto en marcha Increíble Madre mía, son casi las 6 de la tarde, Jureles Yo no me explico qué ha pasado hoy Entre que me he parado con unos, con otros No sé qué ha pasado, Jureles Que es tardísimo Fijaos el día que hace Está súper brutal, Jureles Así que no vamos a perder tiempo Nos da tiempo, yo creo, a echar una horita de curry Aunque está el agua muy plana Pero vamos a probar Y vamos a estar ya Ya, ya, Jureles Y vamos a dar 2 o 3 vueltas A ver si encontramos la gorda Que ayer las vimos Y luego a los calamar de un ratito Jureles, igual nos quedamos un rato por la noche Porque ya que hemos venido Mira la vaconeta Me cago en la leche, tío Qué puta locura Lo mismo por eso no hay calamares, ¿sabes? Eso pesa 2 o 3 kilos Claro Sí, 2 o 3 kilos más O más 2 o 3 kilos mínimo No me lo puedo creer, tío Tío, qué salto ha pegado Mira, vamos tío, vamos Vamos, recoge, vamos Me cago en la leche, mar Nosotros aquí paramos Hay que intentarlo, ¿no, Manu? Digo yo Voy y tiro como por donde ha saltado Sí, sí, claro Me cago en la hostia, Manu ¿Cómo puede ser esto? ¿Me lo explicas? Esto ha sido una señal Salta delante nuestra Ni un calamar Es porque lo vamos a pillar ahora Ya verás Me cago en la leche Jureles, no me lo puedo creer Madre mía, qué pedazo de salto Espero que se haya grabado para que lo veáis Y nosotros asando castaña, ¿eh? Me cago en la leche, Manito Por razón no picaba ni un calamar Esos que estaban aquí y allá Aceptando seguro Ya se va a meter mal tiempo Vaya racha que llevamos Y vamos a aprovechar, Jureles Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Vamos! Qué alegría, Jureles Por fin en el agua Vamos a ir echando una caña de curry Que vaya pescando Y ya está Y ya vamos a preparar el disco también Yo creo que sí que vamos a tirar el disco Y vamos a dar una vuelta, Jureles Sin perder tiempo Nada de perder tiempo Vamos al nido Vamos a curricar por esta zona Que las vimos saltar el otro día Ayer Tanto los barcos a los calamares Increíble Ahora nos pondremos nosotros también Pero hay que probar el curry, Jureles Estamos en temporada Vamos a ver si sacamos la gorda Rapala Max Rap Esto es una máquina Ya ves como nada Increíble Madre mía, cómo está el agua, Jureles La verdad es que así Es muy complicado Engañar algún Alguna vacoreta gorda o algo así Pero Yo qué sé Hay que intentarlo por lo menos La verdad es que vaya diazo Con el mal tiempo que estamos teniendo Y Esta calma la verdad es que sorprende, Jurel Es un disfrute estar en la mar así Qué gusto, Jurel, increíble Mirad Bueno, Jurel, es todo listo Vamos a cambiar de tercio Vamos con los calamares Y Ahora nos moveremos un poco más para allá Pero No sé Estoy viendo aquí en la sonda Actividad abajo Y peces así en superficie Y Vamos a probar aquí un lance Y Si no Nos cambiamos más para allá Pero vamos a probar aquí primero Ya tengo los pajarillos preparados y todo Y con la esencia y todo Que ya le he echado Espérate que no se vaya Liado esto Empezamos bien, jurar No hemos estado todavía Ya estamos con los líos He puesto los pajarillos Te vaya a liar No No Ya digo Vamos a probar un momento aquí Y ahora ya nos movemos Madre mía Este dice José que es la máquina Este es verdad, José Ayer no cuenta Lo probé Ayer es Pero claro No cuenta porque Ayer es que no sacamos ni un calado Habéis visto La lustro de horizonte que me he pillado Y hace tiempo que la tenía vista Y Mira yo creo que para Zodiac ideal Porque va con pilas Y está homologada y tal Es de Railbrasa Y Ya digo Ya digo Así para poder pescar de noche Con vuestra todo horizonte Ya vais preparado Igual la podéis haber puesto un poco más larga Lleva otro palo que no me lo he traído Pero bueno Pero bueno Pues vale Está chula la verdad Fijaos Y lo meto ahí en el cañero En Railblaza Y ya está Ya tengo mi lustro de horizonte Vamos a ver Vamos a ver Ahora mejor No es tan de noche Es la GoPro Lo que Se ve tomada oscura Venga Vamos a concentrarnos Jurales Que es el momento Vamos a hacer aquí el último intento Jurales Cabe con la leche Que no vamos a pinchar ni un calamar Da miedo Está muy oscuro Hay tormentas Espero que no nos llueva Jurales Vamos rápido Bueno Cuidado con Con los líos Siempre Nada Jurales Vamos rápido Y nos vamos Porque no me gusta nada Se ven tormentas Está muy oscuro Bueno No estamos lejos de tierra Pero Da cosillas Jurales Sobre todo si miras para adentro Da miedo La oscuridad absoluta Jurales Madre mía No puede ser otro bolaco Hoy Jurales Dos bolacos seguidos En serio Vamos a ver si pinchamos algo Quitamos el más sabor de boca Jurales Aunque sea uno Aunque sea uno Uno bueno Ya digo Enseguida para tierra Porque estoy viendo los rayos Por ahí Y me está dando miedo Qué bueno miedo Ya me entendéis Jurales Esta cosilla aquí en la Zodiac Encima Se me ha desinflado uno de los balones Y cuando voy navegando Se dobla así Da miedo Jurales Pero bueno No pasa nada Estamos bien Estamos bien Jurales Jurales Insignificantes Jurales Insignificantes Pues exijo Pues exijo Nuestro culto Y devoción Eterna Todos los barcos ahí Están sacando Lo mismo si Se están hinchando Y yo aquí como un tonto Pero bueno Es que tampoco me quería Alejar tanto Jurales Yo solo En la Zodiac Y encima así Nublado Que lo mismo llueve Yo creo que una temeridad Dejarse tanto Yo creo que aquí estamos bien Y ya hemos creado el primero Vamos Y es gordo Vamos 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 Jurales Vamos Vamos Sí señor Uh Qué gordo es este Jurales Un kraken Lo noto muy grande No puedo ni coger La cámara Jurales Porque A ver si no se nos va Jugar rápido A ver A lo mejor Se está dejando Bien Sí Echarle la red Jurales Es que no me giro Y que se me vaya Hostia Estoy liando Jurales Vale La que Casi la lio Jurales Vaya calamar Sí señor Vaya calamar Jurales En el verdecillo El que no pesca Ule Vamos a seguir Ahora os lo enseño Creo que llevo otro Llevo otro Jurales Hostia Y bueno también Este no le voy a meter La red Hostia Que calamar Vaya calamar Jureles Dios Vaya dos calamares Ahora os lo enseño bien Vamos para abajo Vamos 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 Que nervios Jureles Madre mía Que calamar Jureles Dios Que calamar Se me ha puesto el corazón A mil jureles Perdonad No he podido ni coger la cámara Pero es que Se me van ahí La que he liado con la red Si es que así que mejor sacarlo sin red Jureles Los calamares La verdad es que sí Porque ahora asegurad Dios Se me ha puesto el corazón a 200 Mirad Jureles Que tubaco Que tubaco Dios Que bicho Y el otro igual Los dos igual Bueno este es más grande todavía Mirad Dios Que calamardo Dios Que bueno Mirad que está ya de noche Vamos a aguantar un poco Jureles 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 No se si se ha visto Viene tormenta Nos queda de poco Jureles Aquí Ya los barcos Algunos se retiran Mirad ¿Lo habéis visto? No se si lo captará La copa Pero imagino que si Me están picando aquí Vamos Que hemos enganchado Otro Jureles Hemos enganchado Otro aquí Dios Se ha notado un montón Como picaba Se ha ido Uno es muy grande Vamos a ver Jureles Se ha notado Como comía Se ha notado Muy bien Si 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 está Hostia Ahora si Si pega Vamos Con el verdejillo Que no pesca El que me recomendó José Que guapo La verdad es que está Ya bastante de noche Pero bueno Jureles Vamos a ver Si saco uno Se lo voy a dedicar Al manito Que es el que los pesca De noche Que fe tiene el manito Que grande Mano Tú me estás engañando Tú me estás engañando No te creo A veces Es que tú eres pescador Nocturno Y bien abajo Que cabrón Escucha La gominola Manito Que va a quedar mi mano Es increíble Escucha Que calamar Tu huevo ahí Manito Sí señor Tía pues vamos Vamos a ver Esa es la misma gominola Que la tengo dos veces Venga Pues déjame una ¿Por qué no? Estaba cambiando La alineación La pongo en punta Y hasta la verdad Es que se está muy bien Me ha acojonado un poco Con el tema de los rayos Pero parece que ya no se ven Mirar para adentro Da mucho miedo Jurar Está muy oscuro Pero bueno La costa está aquí al lado Y tranquiliza un poco Está bueno al lado A mí ya O por ahí Así que Nada Vamos a insistir un poquito Y ya nos vamos para afuera Jurar No quiero mirar para adentro Porque me da miedo Os lo prometo Jurar No sé si he pillado algo pequeño Estoy aquí haciendo el tonto Y grabando con el móvil Me da un miedo Que me pase un barco por encima Jurar Oh, oh, oh Sí que viene Sí que viene A ver si no se va Joder Ahora de noche De noche Jurar No me lo creo Míralo Está muy grande Uff Qué mal viene Joder No No Se fue Se fue Venía muy mal Jurar Venía muy mal Hostia Este sería que podía haber metido la red Pobrecillo Me quedo con el moquillo Ay, ay, ay Dios Qué pinchazo Hostia Qué pena Venía de naranjilla Este Me vamos a bajar una vez más Y ya nos vamos Jurar Vámonos Jureles Que se está levantando viento Con los relámpagos y todo No me gusta nada Menos aquí solos Tampoco hay que No hay que arriesgarse tanto Hay que salir Vámonos de aquí ya Aquí está Chispeando y todo Uff Anda que si no arranca el motor Te cagas vivo aquí Vámonos ya Vamos a usar esto Porque va muy despacio Pero bueno Vamos ¡No! ¡Qué bueno! Bueno, jurale, hasta aquí esta épica jornada. Ahora sí, ya estoy en tierra. Pena que no se vea de noche. La verdad es que hemos salido muy bien. Digo pena que no se vea porque me gustaría enseñaros también todo el tema de la salida, de todo. La verdad es que con la Zodia se hace muy fácil, muy fácil. Se había metido un poquito de ola y de viento y está medio chispeando. Parece una peli de miedo, jurale, aquí en la oscuridad. Pero bueno, ya estamos en tierra, vamos a recoger y palmería, jurale. Al final Dios Lula se ha portado. Así que contentos, jurale. Y nada, voy a recoger y palmería. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre, jurale. Apoyadlo si es así, jurale, apoyadlo. Y escribidme un comentario que no hace mucha ilusión. Un saludo, Julio Ramón. Y hasta muy pronto, jurale. Adiós. Vamos, 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 vamos.